Hola, hola mis chulis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo que muy bien. A petición popular, después de hacer el vídeo del último vídeo que hice de Mixmedia, no me acuerdo cómo se llama, os dejo en pantalla cómo se llama el vídeo de Mixmedia. Bueno, pues hice unas florecitas que las voy a dejar en pantalla, mientras hablo, os las dejo en pantalla, esas florecitas, y me estáis preguntando todas cómo hacerlas. Esas florecitas me las aprendió, o no, las aprendió a hacer Miriam Aguaded, en la primera quedada scrapera que hicimos en Conbarro. Y ella nos enseñó en el vídeo de la quedada, que os lo dejo por aquí arriba, a la derecha, de la pantalla, arriba, nos enseñó a hacer lo que son las rositas, por capas. Y justamente estas margaritas, pues no, pues estas margaritas también las enseñó a hacer allí, pero se ve en el vídeo, pero no se ve el paso a paso. Entonces me estáis preguntando, y os hago el tutorial paso a paso. Vamos a ver, yo utilizo estas dos troqueladoras, en un principio solo utilizaba esta. Esta troqueladora es de Eka Tools, y tiene 5 pétalos, y es muy pequeñita, es de, a ver si lo pone, no lo pone, no pone de cuánto es, de cuántas pulgadas, pero mirad mi mano, y ya veis que pequeñita es. Podéis hacerlo con la troqueladora que tengáis, pero según el tamaño de la flor, pues de la troqueladora os saldrá la flor más grande, o más pequeña no creo, porque más pequeña que esta ya, imposible. Bueno, entonces Miriam, yo lo que hacía era ponerle stickers en el medio, de cualquier color, del color que os guste, se acuerde con la cartulina que utilizamos. Pero Miriam lo que utiliza es este puntito, que es también una troqueladora de Eka Tools, y también es pequeñita, es de un octavo de pulgada, por si os interesa. Un octavo de pulgada, y bueno, me la compré, me la compré, por culpa de Miriam, pero bueno, me gusta, me gusta lo del, ya veréis, os voy a dar varias opciones, ya visteis la foto, os vuelvo a dejar la foto aquí en pantalla, ya veis que unas florecitas tienen el puntito, hecho con la troqueladora, y otras flores tienen el stickers, el brillito, con el glitter en el medio. Os voy a dejar esas dos opciones, y podéis ponerle lo que queráis de adorno luego. Yo os voy a decir cómo las hago yo. Bien, pues vamos a troquelar, vamos a empezar a troquelar, abrimos la troqueladora, y troquelamos cuatro flores, cuatro florecitas. A ver, una, dos, en mi caso las estoy haciendo en cartulina rosa, podéis utilizar lo que queráis, papel de scrap, cartulina del color que prefiráis. Y luego yo lo que utilizo para hacerle el puntito central son cartulinas, ya veis, metalizadas. Eso es lo que utilizo yo, hasta podemos aprovechar estos trocitos pequeños que nos quedan para ir aprovechando para hacer las flores. Bueno, yo las flores las pego con taquiglub, podéis utilizar cualquier pegamento líquido, solamente pongo un puntito, a ver si puedo acercaros lo más posible, pongo un puntito de monoacua en el medio, y vamos intercalando los pétalos. Intercalando los pétalos, ¿vale? Ponemos otro puntito, y intercalamos los pétalos. Este tiene que coincidir con el de abajo. Así. Vamos, otro puntito de pegamento, y ponemos el último, que es el cuarto. Y este tiene que coincidir con el anterior. El anterior no, el de abajo del anterior. Y nos queda, tenemos que dejar secar antes de seguir, a ver, esperad un momentito. A ver, antes de seguir, ¿veis? Nos queda la flor con los pétalos todos intercalados. Ahora dejaremos secar. Mientras podemos ir haciendo mal flores, las vamos dejando secar todas. Bien, yo ya tengo aquí una seca, esta ya está seca. Ya veis, está igual. Y lo que vamos a hacer antes de hacer el siguiente paso será coger o bien stickles y ponérselo en el centro de la flor, o bien, lo que os he dicho antes, coger la troqueladora del puntito, troquelamos en cartulina metalizada del color que queramos, puede ser dorado, plateado, en este caso, pues cojo la roja. Y le echo en el medio de la flor un puntito de pegamento y pego el puntito que acabamos de hacer. Lo pego en medio. ¿Veis? Queda el puntito pegado en medio de la flor. Ahí lo tenéis. Bien, a continuación lo que haremos será subir, ya os voy a decir, subir los pétalos todos de la primera flor, donde hemos pegado el puntito. Subimos todos para arriba. Si no tenéis uñas, como en mi caso, pues con una pinza de depilar lo podéis hacer. Bien, ya veis. La primera flor, todos los pétalos están subidos. Vamos con la segunda flor y hacemos lo mismo. Subimos todos los pétalos hacia arriba. Yo la hago mejor con la mano, pero si... si no podéis por lo que sea, pues con la pinza. Y la penúltima flor, pues pétalos arriba. Dejamos la última flor, que es la primera que pusimos, sin levantar los pétalos. Esa flor nos quedará intacta, sin levantar los pétalos. Nos quedará así, ¿vale? Bien, ya veis, queda la flor levantadita y mirad que chula. Es muy pequeñita la flor, ¿eh? Es muy pequeñita, pero queda preciosa, mirad. Preciosa. Ya veis lo fácil que es de hacer esto, mientras miro la televisión, es cuando las hago. Mientras estoy mirando la televisión. Bueno, y ya veis lo fácil que es de hacer estas florecitas. Y en el medio, en vez de ponerle el puntito, si no tenéis la troqueladora, pues le ponéis stickers, le podéis un brillantito también. Le podéis poner lo que queráis ahí, así, en chiquitito. Y os quedan muy bonitas. Y podéis hacerlas en el color que queráis, personalizarlas a vuestra manera, con papel de scrap, por ejemplo, para algún proyecto, pues que vaya a juego con el proyecto. Y ya veis que chulada. Bueno, pues, espero que os haya gustado el tutorial, ya que me lo habíais pedido tantas, os pregunté y todas, bueno, que queríais el tutorial. Bueno, pues, aquí las tenéis. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Besiños a todos y a todas. Chao, chao. Si te gustó el vídeo, si te gustó el vídeo, manita arriba. Tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba. Y dejarme un comentario debajo del vídeo. Sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo. Bien, si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos, te invito a suscribirte y a darle a la campanita, que saldrá también debajo del vídeo, para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal. Bien, pues un besiño, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.